Hola, preciosa. Estaba por llamarte. Quiero que canceles todos tus compromisos porque voy a pasar toda la tarde contigo. No, 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 no te preocupes, no te voy a cancelar. Mi esposo tiene cita con el médico. Perfecto, nos vemos ahí. Paulino, me tengo que embarazar lo antes posible. Minerva, ya te dije que estás en óptimas condiciones para quedar en estado. No sé cómo decirte la perdón. Mira, el parón me está presionando y espera con impaciencia a un heredero. Necesito que me des un tratamiento que funcione. Mira, tengo que darle un hijo a mi marido porque de eso depende mi matrimonio. Necesito que contrates a la mejor empresa de Relaciones Públicas en Nueva York y la Florida. Voy a lanzar una campaña muy fuerte de nuestro tequila oro especial allá. Me urge presupuestar. Envíame la información lo antes posible. Esta es la lista de la que te hablé. Memorízala. Quiero que evites cualquier indiscreción. Y espero que tus compromisos personales no te impidan estar disponible para cuando yo te necesite. Descuide. Mi prioridad siempre es mi trabajo, señor Montalvo. Deja que, Santa, yo contesto. Sí, señora. Bueno. Hola, Isa, qué gusto. ¿Cómo va tu recuperación? Lo que menos me importa en estos momentos es eso. Hay algo mucho más grave, Minerva. ¿Pero qué puede ser más grave? Rodrigo embarazó a la gaviota. ¿Qué? Lo que oíste, Minerva. Rodrigo tuvo un hijo con la desdichada esa. ¿Estás segura de lo que dices? San Juan habló con uno de los jornaleros que los oyó discutir. No hay duda. Es infeliz. Vino a buscar a Rodrigo para chantajearlo con el escuincle. No entiendo, Isadora. ¿Dónde está ese niño? ¿Alguien lo vio? No lo sé. Tienes que enfrentar a Rodrigo para que él te confirme la existencia de su hijo. ¿Por qué tardan tanto, eh? No se desespere. Ya, ya, mi gente viene con la gaviota. Esos jornaleros que tú contrataste resultaron muy eficientes. Tienes razón.